Hoy te veo frente a mí, tu magia me hace sonreír Esto ya no puedo detenerlo Como si sin avisar, te atreves a fijarte en mí Despertando tantos sentimientos Solo le pregunto a Dios, si es pecado sentir este amor Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj Ahora dices que me amas Y yo te amo a ti también Si no le hacemos mal a nadie ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo Dormirme sin besar tu piel Atrás dejemos el pasado Y vivamos nuestra vida sin miedo a lo que diga Si supieras Solo le pregunto a Dios, si es pecado sentir este amor Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj Ahora dices que me amas Y yo te amo a ti también Si no le hacemos mal a nadie Si no le hacemos mal a nadie ¿Por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo Dormirme sin besar tu piel Atrás dejemos el pasado Y vivamos nuestra vida sin miedo a lo que diga Ahora 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 Gracias por ver el video